Y vamos a orar, amado Espíritu Santo, quiero pedirte en este momento, primeramente, por todos los empresarios y empresarias que están pasando por momentos difíciles, por aquellos que tienen que tomar decisiones y tienen un poquito de temor, se sienten inseguros, se sienten desesperados, quiero pedirte, Espíritu Santo, que los envuelvas en la gloria tuya, para que hoy, pudiendo tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad, sean decisiones fructíferas para ellos y los demás. Espíritu Santo, alienta la fe en cada uno de ellos, como lo hiciste en María, tu mamá nuestra, tu esposa, nuestra mamá. Aviva la fe, Espíritu Santo, en nuestro corazón, así como lo hiciste en mamita. Y queremos pedirte, por la vocación de Virgen de Guadalupe, que intercedas, mamita, para que no permitas que nada ni nadie de cada uno de nosotros nos perdamos, que no nos pierda la desesperación, que no nos pierdan los temores, la inseguridad. No, mamita, que hoy aprendamos a decir como tú, he aquí la sierva del Señor, hagas en mí según su palabra. Te pedimos, mamita María, que intercedas para que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza. Te pedimos por los enfermos en casa, te pedimos por las familias que están viviendo adversidades, por los doctores, las doctoras, por todos los que están al frente de esta batalla, y muy especialmente te pido, Espíritu Santo, que levantes una unción fresca en todo el Ecuador. Te pido por los sacerdotes, los obispos, te pido por todos los misioneros, por todos los equipos de evangelización, de catequesis, te pido por todo, por todo el Ecuador, Espíritu Santo. Mamita María, cubre con tu manto de madre al Ecuador y no permitas que nada ni nadie nos aparte de tu presencia y de la presencia de tu Hijo. Gracias, papá, porque saldremos vencedores. Amén, amén y amén.